Su Alteza, ya es hora. Necesita cambiarse. ¿Dónde está el chico? No se preocupe. Lo llevé con la señorita Bailey. La señorita Ningxian lo está cuidando. ¡Alteza! ¡Alteza! Se agotó el tiempo. No podrá ser hoy. Por favor, regresen. De ser así, regresemos entonces. ¡Levanten! ¡Arriba! ¡Alto! Mi matrimonio es designado por Su Majestad. ¡Qué imprudente! Ni siquiera está casada con el Príncipe de Chin. ¿Se atreve a amenazarme de esa manera? Mi señora, no puede. Espere. Saludos, suegra. Ustedes aún no se han casado. No me llames así. El tiempo ha pasado. ¿Quién te dejó entrar? Suegra, ¿dónde está el Príncipe? No fuerces tu suerte. Dije que no soy tu suegra. ¿Por qué el novio no está para recibirme? Se suponía que debía estar aquí. ¿El Príncipe de Chin actuará en contra del edicto este día? Silencio. ¿Quién eres? ¿Cómo te atreves a difamar al Príncipe de Chin? Debería llevarme a la sala de bodas. Así podemos hacer esto antes de que la Emperatriz y Su Majestad lo descubran. ¿Te atreves a amenazarme? ¿No es así? Hago esto por el bien del Príncipe. Mi señora, el Príncipe de Chin no ha regresado. No podemos tomar esta culpa. Déjela entrar. Así estará a su disposición. Criada. Llévela al salón de bodas. De inmediato. Gracias, suegra. Llévela al salón de bodas.